Música Listo, está haciendo Maroma ahí Flores, Lamento Flores Primer Teniente de Urbaneta Díganme que está en audio, Villaruel, ¿no? Y Villaruel Cuántas cosas Esa es la que está Gracias, Villaruel Muy bien por este caballo viejo Para recordar al tío Simón Hoy en un viernes de salsa Por ahí hay un dicho, Flores Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Muchos dicen así Mire, el pueblo venezolano de verdad que es increíble Increíble guerrero Luchador Y sobre todo Llevar las cargas con esa alegría que la lleva el pueblo venezolano Porque vaya que estamos viviendo tiempos muy difíciles Muy, muy, muy difícil Por eso yo insisto tanto en los líderes En los que tenemos responsabilidad de conducción Y insisto en el pensamiento bolivariano Y insisto en el pensamiento bolivariano Bolívar decía Los pueblos no son culpables Los pueblos no son culpables Nunca lo son Nunca lo son Los pueblos no son culpables Los pueblos no desean más que reposo Justicia y libertad Los sentimientos dañinos o erróneos Pertenecen a sus conductores A sus líderes A quienes dirigen Y la palabra convence Pero el ejemplo arrastra Por eso insisto tanto Mire, todo esto que yo tengo aquí Flores Es por aquella cámara Porque Flores está preparando aquí Aquí estamos en combate en vivo ¿No Flores? En combate en el pleno terreno Bolívar Este es Bolívar Este es Bolívar Lo tiene aquí Flores Flores está trabajando en vivo Con la cara No pongas a parir a Flores Ahí vale Mira, ahí está Ahí está Este es Bolívar Interpretemos el mensaje del genio Vamos a leer alguna cosa aquí Voy otra vez Flores Voy otra vez Vamos otra vez Las prácticas en vivo Flores Eso es lo malo de artillería bolivariana Bolívar y su concepción del periodismo Muy bien, muy bien Voy con otro Voy con otro Aquí está otro En defensa de Bolívar En defensa de Bolívar Bueno, porque a Bolívar le pasó casi lo mismo que le pasó al comandante Chávez Ayer Que estaba con mi viejita Hablábamos sobre eso Bolívar fue vilipendiado Expulsado de aquí Terrible Bueno, y no va a haber negociaciones Mientras este tirano Le decían de todo Se dice que se despidió de los presentes Cuando fue expulsado de la patria Triste No pudo ni emitir palabras Me imagino al padre libertador con el llanto aquí Después de haber dado tanto Y apostar a la unidad A que nadie peleara por intereses individuales Sino por un pueblo Que venía sufriendo años de esclavitud Que no podía participar en la política Un pueblo sin nada Dios Y hizo de esto Repúblicas independientes Y dejó un gran trabajo por hacer Como decía Martí Lo que Bolívar Dejó sin hacer Sin hacer está hecho todavía aún en América Y tiene sus botas calzadas Estoy parafraseando un poco aquella frase De Martí en su libro Todavía porque lo que le queda por hacer es mucho El comandante Chávez En medio de un cáncer terrible Decía Dios mío dame vida Porque lo que me queda por hacer es mucho todavía Faltan muchas cosas por hacer Que difícil es mantener A un pueblo libre Decía el padre libertador La libertad Es un alimento Difícil de digerir Usted ha visto Decía el padre libertador Grandes imperios Construirse en modelos democráticos Y ahí el reto que teníamos nosotros Decía no La mayoría de los imperios Se han construido En base A las dictaduras A las aristocracias Entonces él decía Bueno el reto de construir esto En democracia Es el gran reto que tenemos Porque apostaba a la libertad A la democracia El padre libertador Y murió triste Y allí se fue nuestro comandante Chávez Y dejó una gran tarea Tiene que dolernos eso Alguien Tiene que dolerle Alguien tiene que sentirlo Más allá de la alegría De que aquí vean Porque aquí estamos alegres ¿Verdad Flores? Nos reímos Escuchamos la salsa Es la alegría No podemos venir aquí Amargado Porque se convertiría En una carga pesada Las cargas se llevan Con amor Con alegría Con entusiasmo Que eso no significa Que no estamos angustiados Porque si no estuviésemos angustiados No se estuviese cumpliendo Aquella profecía Del padre libertador Mis angustias Vivirán en el futuro ¿Y por qué nos angustiamos Por los que sufren? Y tenemos que seguir Planificando estrategias Rectificando Donde hemos errado Que pasa con el modelo económico Revisión Construcción Planificación Bueno Replanificación Audacia en el plan Y prudencia en la planificación Decía el padre libertador Miren Por aquí yo quiero saludar Como siempre ¿Verdad? Hay que hacerlo Con el mayor honor Porque nuestra carrera Es una carrera de honor La carrera militar Y así somos los soldados Tengo el honor Decía el padre libertador Nuestra carrera militar Es una carrera de honor Porque hasta en la redacción militar Se tilda la frase Tengo el honor Nosotros seguimos La gloriosa carrera de las armas Solo por el honor Que ellas dan Por la libertad Nuestra patria Y merecer las bendiciones De los pueblos Ay Dios mío No hay Para nosotros Los militares Una profesión más hermosa Como diría Como diría mi general En jefe Jacinto Pérez Alcae Quiero saludar Dentro de este contexto Que estoy hablando Del honor militar A mi mayor general Terceira Presidente de nuestro INAC Que está dando la batalla Con un gran liderazgo Y lo digo Porque lo viví Repito Yo lo dije aquí una vez Yo fui para allá Para el INAC A visitarlo Y los cambios Si han visto Lo que uno escucha En los pasillos Por donde uno pasa Uno va recogiendo La impresión De un liderazgo Auténtico Humano ¿Por qué? Porque no se puede perder Lo humano Si hay algo Que hemos perdido Y que hemos Recuperado Una y mil veces Y seguiremos Profundizando Es en el humanismo Algo que no se puede perder El ser humano Puede perder de todo Menos el humanismo Menos el humanismo Y impulsando De verdad que Contento Feliz Porque son ejemplos A seguir Para quienes estamos aquí Mira ahí está Yo me encontré allí también Con un gran Líder militar También Piloto De nuestra aviación Militar bolivariana Mi Coronel Riva Lo conocí en la base Libertador Uh Era yo un nuevecito Como decimos En el ámbito militar Y me lo encontré allí Haciendo el trabajo Y nos apoyó mucho A Castilla Con unas conferencias Y nos sentamos Y hablamos de las De las preocupaciones Y las ocupaciones Y de las planificaciones Que estamos haciendo En función En función de seguir Profundizando En función De seguir Formando A esos líderes Que dirigen Que conducen Que alientan Como diría el padre Libertador Cuando leímos esto ayer Cantaba Bailaba Como ellos Iba en el páramo De pisba Todos Decaían Menos Él Iba Cantando Alentando Animando A sus tropas Eran situaciones Muy difíciles Vaya que eran Situaciones difíciles Esto no es nada Pero yo repito Hay que estar ahí Dando el ejemplo Así que mi saludo Mi mayor general Terceira Bueno Ejemplo para nosotros Si Hombre de ejemplos Para nosotros Igual mi colonel Riva Castilla Joven Que está ahí Asumiendo unas riendas Allí En el ámbito De las políticas Las políticas Ya definimos El término De donde viene Esa palabra Política Las políticas Las políticas Del INAC Políticas Alineadas Al plan Del Estado A los lineamientos Del Estado Con todas Las normas De seguridad Ahorita van a Reanudar los vuelos Yo escuché por allí Que una vez Que decretaron El 7x7 Bueno Listo ya Mi mayor general Terceira Se planificó Escuchó Los lineamientos Del presidente Se planificó Planificó Su nuevo plan Para el plan Retorno a la patria Para reanudar Los vuelos Con todas las medidas De seguridad Que estoy seguro Yo fui para allá Y por donde pasaba Allá en el INAC Esos somos Las instituciones Todos Todos Si no se funde La masa en un todo Decía Bolívar Mire Todas nuestras Facultades Morales No bastarán Decía el padre Libertador Si no unimos Si no fundimos El pueblo En un todo La masa en un todo La legislación en un todo La educación en un todo Por eso Por eso es que yo voy a insistir Hasta el cansancio Hasta que Dios me tenga En esta trinchera Bolivariana Y donde quiera que voy Voy pregonando El pensamiento Bolivariano Robinsoniano Zamorano De nuestro general Sucre Que fue ejemplo Repito Era el alma Decía el padre Libertador Del ejército Al cual servía Y errores tenemos Pueblo venezolano Pero aquí tú tienes Tu fuerza armada Usted Pueblo venezolano Usted amigo Amiga Cuenta con su fuerza armada Yo estoy seguro que si Yo estoy seguro de eso Esta fuerza armada Lleva en su gene La esencia bolivariana La lleva La lleva Y eso nadie lo puede borrar Eso no es Un escrito Que alguien viene Con un borrador Y tacha No, quedó borrado No, eso está sembrado Eso está sembrado Aquí en nosotros Somos un ejército Por esencia Este pueblo Es un ejército Por esencia Y debe seguir contando Con su fuerza armada Siempre En medio de las dificultades Más grandes No duden Y esto lo digo Desde mi alma De bolivariano No duden De su fuerza armada Apegada a la constitución A la seguridad A las leyes A la soberanía A la autodeterminación De los pueblos Repito Esta fuerza armada Lleva en su gene La esencia bolivariana De aquellos soldados Los líderes Y los anónimos Que derramaron su sangre Más de la mitad Apereció en la guerra Así le decía Bolívar A Mr. Irwin Eso hay que recordarlo Viendo la soberbia De aquel diplomático Norteamericano Y le respondió Mire yo no pretendo Ya seguir discutiendo Más con usted Yo veo que usted Está terco pues Usted habla de neutralidad Cuando entraron Unas embarcaciones La tiga Y la libertad Aquí a traerle Armas Municiones Comida Abastecimiento A quienes combaten Contra nosotros De que neutralidad Me habla usted Bueno el hombre terco Son casi 12 cartas Que se escriben Pero en la carta Número 8 Bolívar se lo dice Mire más de la mitad De nuestro ejército Ha muerto en el combate Y la que queda Desea Señor Mr. Irwin Correr igual suerte Estamos dispuestos Esa es la historia Que nos sirve De acicate De lucha De guía Para que bueno Este imperio Que hoy nos amenaza Y nos amenaza Y nos amenaza Porque eso está A la luz allí Vean las amenazas Vean los discursos Veanlo Ah Que si hay otros elementos Que dañan El proceso revolucionario De manera interna Si claro Todavía estamos Construyendo El nuevo hombre Y por eso La opinión pública Por eso Hombres probos Necesitamos Por eso La educación Forjadora En valores Profundo No podemos Dejarnos Atacar Por las necesidades En medio De las necesidades Caer Ajá Y cuanto hay Para eso Como dicen por ahí Bueno y con esto Resuelvo tal cosa Yo sé que es difícil La situación que estamos viviendo Yo sé que es bien difícil Yo lo dije hace poco Nosotros montamos Una bodeguita Allá con mi esposa Y mi esposa No sabe hacer No sabe que hacer Con los precios Me llama desesperada Papi no sé que hacer Que hago Cierro Y yo Dios mío Mire Y yo le dije Cierra por unos días Hoy le dije Bueno abre No sé que precio Vamos a vender Porque Tenemos que ponerle Orden a la economía Porque la economía Vamos a robar lo social Y de eso vamos a estar Hablando en el siguiente segmento Este libro Que está aquí Que ya ha salido Mucho por ahí a la luz Que es Bolívar Y su concepción Del periodismo Más de la mitad De los pensamientos Óigase bien Más de la mitad De los pensamientos Plasmados en este libro Por el Libertador Llevan inmerso Intrínsecamente Dentro del mensaje Lo económico El pensamiento económico Del gran maestro Simón Rodríguez Y de Bolívar Sabíamos Era lo económico Una revolución Política Pide a gritos Decía el maestro Simón Rodríguez Una revolución Económica Una revolución Política Pide a gritos Una revolución Económica Yo ayer vi el debate Ya no vamos a la pausa Ayer vi el debate Y tiene una encuesta Allí Allí Bueno 77% Pide que la asamblea nacional La nueva asamblea nacional Que se elija Ahorita el 6 de diciembre Se aboque Más del 77% Más del 80% Pide a gritos Que esa nueva asamblea nacional Se aboque A solventar El problema económico Y ahí entra otra vez El pensamiento Robinsoniano Los hombres No se dejan gobernar Sino por sus propios intereses Entre ellos Y el más importante El de la Alimentación La lucha que dimos aquí Fue por eso Los primeros alzamientos Que se dieron Que se dieron en la patria Fueron producto De coyunturas económicas De los altos impuestos No teníamos para comer No había posibilidad de nada De desarrollo De que alguien pudiera Comprarse una casita Estoy tratando de Contextualizar Y eso lanzó Una revolución Política Para luego hacer la revolución Económica Que como dice el maestro Simón Rodríguez Ni siquiera llegó a iniciarse ¿Y por qué se da En medio de En medio de De la historia nuestra ¿Cuál fue ese Bacán revolucionario Que se dio Y que arrastró Al padre Bolívar? Y va el elemento económico Ya el sistema Colonial No se sostenía Económicamente Y hay un cambio De modelo económico Estaban haciendo La revolución industrial Eso hay que analizarlo Estaba allí El elemento económico Presente Un modelo De cambio económico Impulso De la revolución Política La independencia De las colonias Y por eso es que Bolívar dice Que hubo otra forma De coloniaje La industria Solo se cambió De modelo Me ruborizo Al decirlo La independencia Es el único bien Que hemos adquirido A costa De los demás Me ruborizo Al decirlo Padre Bolívar Pero será ella La puerta Nosotros tenemos Estamos obligados A concretar El sueño Bolivariano Y no perecer Sería muy triste Como diría Mi comandante Chávez Mi comandante Chávez Decía Dios mío Que no se repita La tragedia Que no se repita Dios Hoy yo Parafraseando A nuestro comandante Chávez Le pido al Cristo Todo poderoso Que podamos seguir avanzando Porque hay quienes Pretenden Desacretar el modelo Y que se restaure El viejo modelo capitalista Cuidado con eso Porque el plan imperial Es ese De las grandes Transnacionales Y el nuevo orden mundial De la que habló ayer Por cierto Mi general en jefe Vladimir Padre López La restauración Del nuevo orden mundial Y todas sus estrategias Acuérdense que Para entender lo nacional Tenemos que estudiar Lo internacional Es así Caballo viejo Nos vamos con caballo viejo Y nos despedimos Nos despedimos Listo Cuando el amor Llega así Y de esa manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece Y el guamachito florece Y las hojas se revientan Cuando el amor Llega así De esta manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta Que el corazón Amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado Y si una por otra La sana Caballo viejo Se encuentra El pecho se le desgrana Y no le hace caso A falseta Y no le obedece a freno Ni lo paran Falsas tiendas Cuando el amor Llega así De esa manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor Llega así De esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Y tiene el tiempo contrao Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene embarbascado El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo No puede perder La flor que le da Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Vamos sonando bueno Sabrosito Ahí Cuando el amor Llega así Llega así De esa manera Oye Cuando el amor Llega así Llega así De esa manera Oye Llega Caballito Caballo viejo Caballo viejo Porque está bien Muy cansado Caballo Que eso Caballo Caballoso Caballoso Caballo le dan sabana Porque está bien Muy cansado Ay El caballo Quiere parrandear Y a su potrica La quiere enamorar ¡Hola! Quiere se nos tiene horario Dime Ni fecha en el calendario Caballo Quiere se nos tiene horario Ni fecha en el calendario Mamá Sigue pa'lante Pa'lante Caballo 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 viejo Quiere se nos tiene horario Oye No quiere Ni fecha en el calendario Caballo No quiere perder La flor Que le dan ¡Ahí! Olé 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 Oye Caballo ¡Aquí! ¡Sola! Olé 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 ¡Gracias!